de la tarde. Gracias por seguir con nosotros. Hoy es jueves de la cultura y el entretenimiento en 90 te lo cuenta con nuestra compañera Wendy Murillo. Buenas tardes, Wendy. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sección de entretenimiento. Para este mes donde también celebramos el amor, les recomendamos tres lugares donde podrá disfrutar de bebidas y platos que le rinden un homenaje a San Valentín. En el sector de Pan se puede visitar un lugar que combina el café y la pintura para plasmar la creatividad. Y en esta ocasión, el próximo 17 de febrero realizarán un taller para parejas en el que puede usar pintura acrílica y pintar un retrato hecho a partir de siluetas. Mientras lo haces, puedes disfrutar de un chocolate, café o soda saborizada y un postre como acompañante. Transportándonos al norte de la ciudad, por Granada, encontramos un lugar que a raíz de una historia de amor dada en Europa, fusiona la cocina de autor y el sentido del amor. Para esta ocasión, trae un plato fuerte, bebida y postre. Tenemos una pasta, fettuccina, limón con camarones y un postre de corazón a base de yogurt, mascarpone y una marmelada de frutos rojos llamada gancherri. En este mismo sector también puede encontrar un lugar que trae la cocina contemporánea mexicana junto a una propuesta artística, en el que celebran este mes con un plato que se puede compartir. Es una torta de chocolate con crema de avellanas y una crema chantilly de café.